Las amarras y las entierran en el agua y acuérdate a donde las echas, que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo, eran las dos de la noche, había bajado la marea. Las dejé amarrar, tal como me lo vi, las tiré, le puse un palo y se llega a la cocina, eran las dos y media de la noche. Y me dice, risita, ¿qué has hecho? Allí está jefe, acuéstate que mañana a las 8 le llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en sur, allá para abrir el restaurante que era el arroz, y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por las paelleras, venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira el bañador, la chancla, todo despeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Había subido la marea y construí una paella! ¡Y tú! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entrometida entre las piedras de Chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y a veces la mente paellera. ¡Había subido la marea y construí una paella! ¡Había subido la marea! ¡Había subido la marea y construí una paella! ¡Había subido la marea! ¡Como juega, ya paz制VE! ¡Había subido la marea y construí una Michaela. ¡Y tú! ¡Había subido la marea y construí una paella! ¡Había subido la marea y construí una taera Traducida! ¡Lo primo! ¡Хabía subido la marea y construí una baña y destruí una paella! ¡Había subido la marea! Y ya no fui más, me fui andando a coer los amarillos, hasta hoy. Me mandó por la noche, había bajado más el agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba ubicada en las paellas, algo me hago estar en el barco ese, en el petróleo. En el prestige. En el petriense. Y ya no trae más la cocina. Ya aburrecí la cocina. No cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba, el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya aburrecí la playa. Es mucho raro lo que... Ya está, Jesús, no es para tanto, ¿vivo? Así yo no quiero arroz, Jesús, yo no quiero arroz ni en chino, vamos. Ay, 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 ay.